...aldehidos Los aldeidos tienen este grupo funcional, se llama grupo funcional y lo tienen en un extremo, ¿vale? se llaman al, al final por ejemplo el etanal el etanal sería una cosa así como yo aprendí de derecha e izquierda lo pongo siempre a la derecha ya cuando te lo expliquen a ti ¿a ti cómo te lo han explicado? ¿a eres izquierda o izquierda eres? de izquierda a derecha lo mismo etanal puede haber dos, por ejemplo puedo tener propanodial y tendría dos si lo quieres poner más resumidito puedes poner CHO ¿vale? pero hay que distinguirlo luego veremos otro que es COOH pues esto es CHO pueden meterlo con doble enlace aquí tengo un ejemplo por ejemplo el 3-butenal lo que está diciendo es que tiene 4 tiene su al de ido y en el 3 tiene un doble enlace ¿vale? CH2 CH CH2 y 4 enlaces ¿vale? ¿higo? luego viene la acetona las acetona son como los aldeídos pero en los no están en los extremos ¿vale? es un carbono por ahí del medio se llama en secundario que tiene un oxígeno colgando ¿vale? acetona se ponen con la terminación ONA por ejemplo propanona ¿vale? aquí no hace falta poner números porque solo puede ir en medio ¿vale? pero si fuera la butanona tampoco la pentanona pues podría ser 2 pentanona o 3 pentanona tendría 5 y lo podría poner aquí yo también lo podría tener aquí con lo cual lo tendría que comparar ¡qué alegría!